Un hombre de 46 años ha sido detenido la madrugada del domingo por la Archanza en Irún, acusado de haber insultado, amenazado y golpeado a su compañero sentimental durante una discusión mantenida en el domicilio de ambos. Hacia la una de la madrugada, una mujer ha alertado a la Archanza de que acababa de ser víctima de una agresión por parte de su compañero sentimental. Ambos se encontraban todavía en el domicilio familiar ubicado en la localidad de Irún. La denunciante ha relatado que fruto de una discusión originada en la cocina de la vivienda, su pareja le había comenzado a insultar y golpear, llegando a agarrarla por los pelos para arrojarla al suelo. Seguidamente el individuo le había amenazado con un cristal. La mujer ha indicado que no era la primera vez que había sido agredida por su pareja, aunque no lo había denunciado anteriormente el maltrato sufrido. Los serzañas han detenido al varón tras reconocer que había mantenido una discusión con su pareja, siendo evacuada ésta al Hospital Comarcal del Vidasoa. El arrestado será presentado en el juzgado cuando queden finalizadas las correspondientes diligencias policiales.